El ingreso de Chirino, el ingreso de Arrieta en el Zapriza, la lesión de Pérez y el ingreso de Yermi Araya en el equipo griego Durante la etapa inicial, 0 a 0, aquí en el Ricardo Zapriza Entiéndose el banquillo, los últimos integrantes del cuadro griego, ahí atento Benjamín Pineda Ahí está Centeno, que bien recibido aquí en el Zapriza Fue uno de sus grandes ídolos, Walter Centeno Corea Y atención, vista el árbitro Vamos al fútbol Arranca, arranca El segundo tiempo En acuerdo Al carro con su alquero Kevin Ruiz, ahí cerca Jairo Arrieta Contacto para Fermi Ramírez Para el medio, Jocan Condega Domina, toca de zurda para Yermi Y viene Araya, pica Paulo Pereira Al brasileño, metiendo el cuerpo Jaique Rodina cometiendo falta Vino libre para Grecia Una falta clara, la verdad, ya un jugador importante Pereira en el primer tiempo Y arranca muy bien el segundo El control de Jeremy Araya fue buenísimo Para romper hacia adelante con balón dominado La habilitación para el brasileño que es derribado al minuto uno prácticamente del segundo tiempo Llega a reclamar Jaique, le viene al árbitro Benjamín Pineda Tiro libre para el cuadro, Diego Esperanza que el arranque del complemento Ya se va molesto Jaique, mientras se acomoda la barrera Aarón Cruz Parece un poco lejos para intentar el disparo al árbitro Tendría que ir con mucha potencia Sí, este jugulista Mora, ex-Jicarán Le pega realmente fuerte el balón Se tiene confianza, se paró como para rematar directo La impresión que da Para impulso, la barrera colocándose dentro de la media luna Ahí viene Grecia, pita al árbitro Viene Mora en el cobro ¡Oh! Aarón Cruz atrapa Es no fácil, al centro del arco Sin mucha potencia, el intento es José Mora Sí, tiene Cruz igual porque le dio mucha seguridad Conteniendo de primera intención Airo Arrigueta, ahora es el que recibe infracción Y el tiro libre es para esa frisa Va a cobrar Inmediato Michael Barrantes Para Juan Gabriel Bustogorio Abre por derecha, viene Blanco Ricardo contra Sánchez Intenta el centro, tapa ya Carlos Sánchez Alón al córner, tiro de esquina para esa frisa El partido cerrado El partido porque hubo chance para los dos equipos Siempre es importante el juego aéreo Reiteramos, la frisa respecto a Grecia Tiene jugadores mucho más altos Y por ese juego aéreo también puede desequilibrar Para cobrarse el córner junto a la derecha Peligro para Grecia El centro, oh, el desvío de cabeza Va a buscarla Pereira Pero bien, está buscando a los días Pero Narva el servicio Y va por ella Aarón Cruz Dejándose la contra del arquero morado Mariano Torres Le diendo leve de cabeza La acción defensiva de Fermi Ramírez Cristian, un abrazo para Adolfo Machado que siempre lo sintoniza Allá en Estados Unidos Y también sabe para quién Para Eric Marín Que está ya en franca recuperación Así es que también Los mejores deseos para Eric Marín Y también para Abolfo Machado El reenamorado, Machado Costa Rica de esa prisa Y para capitán del cuadro morado Viene Cabral Al ataque Intenta el disparo Parece una falta Se lo señala el árbitro En fracción de Mora Piro Libre para el cuadro morado Bueno, y la segunda Del argentino Cabral ¿Verdad? Que como ya líder de la defensa Se va al ataque Cuando se prestaba para rematar Lo tocan Sí, lo tocan en la pierna Que iba a impulsar el remate Y no hay tarjeta No hay tarjeta Pero una señal Acá vemos la reiteración Cuando se perfila para rematar Creo que hay un roce Sí, hay un roce Y eso hace que Rebane el remate ¿Verdad? Van dos veces ya O tres de Cabral Y empuja a su equipo Hacia adelante Porprendió verlo ahí Apareció como un fantasma El pido que el ataque En la delantera El zaguero central De esa prisa Piro Libre Barrante La puede pegar Acerca Mariano Y Cristian Bolaños Colocándose la barrera Ante la área Que está de nuevo la acción Ahí viene Mora Y lo rosa Cuando va a tomar el impulso Cuando echa la pierna Hacia atrás Cabral Ahí viene el contacto Con Mora Tiro Libre Para el Zaprize Siguen los tres Algunos de ellos Serán encargados Parece para Barrantes Por el perfil Sí, el perfil Es para un zurdo ¿Verdad? Por el interno Pero también Cristian Por afuera Le puede pegar Con pierna derecha A ver Ahí viene el tiro libre Le apitó Benjamín Pineda Barrantes Hace el disparo ¡Fuera! Es zurdo La prota Vas a cerca del arco Lo intentó Michael Barrantes Se eligió el palo del arquero Fuerte Michael Barrantes La pelota se fue desviada Era una de las opciones ¿Verdad? La opción 1A Era de Michael Barrantes Que él intenta Acá lo vemos Que pega fuerte El palo del arquero Que también se queda En su poste Esperando Y se va desviado Y se va desviado el balón Y como tiene que ser Bueno Y ahí Walter agarra La fisioterapeuta Y da algún mensaje Seguramente Para que Y dara también Instrucciones Y por eso La gente reacciona así Sí El impacto fuerte ¿Verdad? El centro de Bolaños Le pega Marquetal La parte Es una confusión eso Sí, sí Le agarró en el aire Un poco más desequilibrado Y bueno Ya está repuesto Mora Se va a salir de la cancha A Benjamin Mineda A José Mora Se va a cobrar el lateral Einer Para Cristian Bolaños Eber con Einer Mora La cruza atrás Llega Bustos Golovio Intenta sacar la marca Y no lo logra Contra Jerry Garay El pase largo Para Pablo Pereira De nuevo Contra Jekyll Medina Se viene Pereira A la barrida El defensor Zapresiste Bueno Toda la potencia Puesta de manifiesto En estas jugadas Del defensor Y del atacante Los dos Muy fuertes Muy potentes Esta vez la ganó El defensor Jekyll Medina Ha sido un buen duelo Sí Se ha Por abajo y por arriba Se ha debatido Ante los dos ¿Verdad? De Cabral y Ante Jekyll Medina Constantemente el versilético Completó los once Grecia nuevamente Va a cobrar El saque De Marjohan Condega Lo buscan A Pereira Aguanta Está en el área Rechaza Jekyll Ha salido De Cristian Bolaños Y va Condega Le robaba El esfrico Con falta Alón Para el deportivo Sapri ¿Quién deja en el banquillo El cuadro morado Gustavo Villegas Recordemos que ya metió A Cairo Rienta Quienes quedan Esperando Su oportunidad A Alejandro Gómez A Nuzel Estubar Pérez A Jeylon Aden A Juan Gabriel Guzmán A Tacio Maya Y a Carlos Villegas Al que había arrancado Como estelar Parecía Que se iba a quedar ahí Realmente Hasta ahora en el banquillo Si Con buenos partidos Estaban haciendo un complemento Bueno ahí En el equilibrio defensivo De la media cancha Por nada Michael Barrantes Es un ruto El pase largo La media está Pabadía El dejeo de Ricardo Blanco Dos insalidas Ataque del Sapriza Va entre dos Pero Blanco Ricardo En el área Blanco Blanco Tiro Palo Luis Arrieta El arquero Había el rechazo A Plante Llevado Falta No entró No entró La pregunta Para el Sapriza Bueno increíble De la jugada Que acabamos de ver Primero la incursión De Blanco Que remata La pelota caprichosamente Pega en el parante Y vuelve hacia atrás Acá lo vemos Arma su pierna derecha Va para el lado derecho Y remata Blanco La pelota le pasa Por las piernas a Ruiz Con tan buena fortuna Para el arquero Que rebota Y vuelve hacia él Después no la puede meter Primero Jairo Y en última instancia Creo yo El que se barra Es Salina ¿Verdad? Para intentar Meter esa pelota Que se le negó Por tres veces Al Sapriza Que la tuvo clarísima Para abrir el marcador Está lesionado el portero Así es que nuevamente Se va a detener El partido Para la debida atención Aquí aprovecha Vladimir también Para girarle instrucciones A Juan Bustodoro Vaya fortuna Tuvo Grecia Para que me ingresara Esa pelota Increíble Después Taigo también La tuvo para poderla empujar Recordamos Que Carmelita Y Pérez Celedón Y pasaron esta tarde En Rafael Bolaños Uno a uno La Universidad de Costa Rica Cayó en casa Uno a dos Ante Liga Deportiva La Juárense Y Guadalupe Siempre en la tarde Venció tres uno A Limón En el Coyella Fonseca Jugándose el segundo tiempo En el Rosabal Cordero El heredero está arriba Está en ventaja Conocerante San Carlos Y el Santos Cartagena Será mañana A las tres de la tarde A mí En el Cuti Monge En Desamparados Recordar que Pérez Celedón Y Santos Están colocando Nuevas gramillas Por esa razón No están jugando En sus estadios En el Inicio de este Campeonato Nacional Va a cobrar Kevin Ruiz Levanta el balón Cabezazo de Salinas La busca Michael Barrante la estrella En el cuerpo De Jerry Merayer El saque lateral Sánchez de cabeza Hacia atrás El esférico Bernie Ramírez El pase largo Para Pereira Intentó dominar La estabilla Y se le va la Pelota lejos Cristian Aprovecha nada más Porque por mensaje Me han preguntado mucho Por Jordan Smith Que se ha hecho Tuve una lesión Muy grave Y estará para el próximo Torneo Ni siquiera para este Y por Johan Venegas Le faltarán Por lo menos Dos semanas más Semana y media Dos semanas más Para completar Su recuperación Cuando la Airo riega Mariano Levanta el esférico Quedará muy lejos De Ricardo Blanco Se mantiene El 0 55 minutos No hay goles Aquí en el Zapriza Si, el Zapriza Intenta Con más impulsos Alímicos De presión De ir hacia adelante Pero no encuentra Circuitos de juego No está bien Torres En el partido Interviene de forma Intermitente Tanto Bolaños Como Blanco Y el equipo No se ve Resoluto Del ofensivo El equipo Griego Corramos Esa acción Más cercana Que ha tenido Zapriza De Caracol Yere Yere Baja Baja Besurda Buscándola Pereira El balón Sobre Le queda A Jake Medina Atrás Con su arquero A Ron Cruz De derecha Revienta Recupera Yere Vuelve Grecia Viene Yere Luis Díaz Enfrenta Ayotzin Salines Intenta Irse Velocidad Meto El pie El defensor Zapriza Enviándola Al córner Tiro de esquina Para Grecia Si Yere 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 Adentro Cambio Obligado Pero Entro Muy bien En el juego Dominando Bien La mitad De la cancha Tendiendo Pasen Profundos Y Siendo Por Importante En la elaboración De Grecia El Número 24 Muy bien El tiro De esquina Mereira Colocándose En el corazón Del anide Muy bien Carlos Agüero Estamore Estaraya Se viene el córner El central De vivo Al frente Al arco Aaron Cruz Le pegó la pelota A Jake El Medine Se fue al arco Estaba atento El arco Zapriza Si Prácticamente Sorprendió Esa pelota A Jake Que no puede Hacer ningún gesto Le rebota En el muslo Y muy atento También Aaron Cruz Para poder Contrar A ese reloj Justo Golobio Sacarabar Que viene Zapriza Entrega El frenco Para Ricardo Blanco Contra él Giancarlo Sánchez Sigue Blanco Intenta el centro Otapa El defensor griego Ahora se viene El tiró de esquina Para Zapriza Aquí está la acción El pique descontrola Y no puede hacer nada Medina Muy bien Por aaron Cruz Está atento Se va a cobrar el córner El hilo para Grecia El centro El rechazo El rechazo de cabeza Le queda Esteban Rodríguez La salida Con Luis Díaz Sigue Cabral Sigue Díaz Espera Michael Barrante Su obstrucción Y falta El volante Zapriza Falta táctica E inteligente De Barrante Porque claramente En el duelo Velocidad Díaz Lo iba a superar Con mucha experiencia Se le para adelante Y corta una chance Tropicia De contraataque Acá lo vemos La reiteración La tira larga Porque Díaz Sabedor de que es muy rápido Y Barrante Con toda la experiencia Para poder cortar ese avance Ahí viene José More Viene Grecia Esteban Rodríguez Aparece en medio campo Jugando la rada del césped Con Jeremy Tiró más atrás Jeremy Ryan Para darle salida Con los laterales Esa raya Que se mete en línea De centrales A la hora de jugar Está haciendo un buen partido También Esteban Rodríguez Buen manejo En la mitad de la calle A Carlos Agüero Atrás Con el arquero Kevin Ruiz Pegándola al medio Quedó corto El esférico Aprovecha Mariano Michael Barrante La da para Jairo Arrieta Tiró Estaban fuera de juego Posición prohibida De Jairo Arrieta La presión ahora Sigue surte Efecto Desaprisa Presiona alto Y enseguida juega Es lo que manda Un poco el librito ¿Verdad? Cuando presionaste al alto Y quitaste Tienes que ir rápido Al ataque Acá vemos El Ruiz que se equivoca Y enseguida Torres con Barrantes Y Barrantes pone a jugar A Jairo Y está adelantado Por muy poco Bien por el asistente Que está atento Y cobrar el secundario de juego Ahora tiene Bolaños Se aguanta Se aguanta La pelota Se la deja Se polla En Mora O se abre Para Bayron Jiménez Bayron Hacia atrás Con Bernie Ramírez La pierna Pero Bernie Ramírez Destacado de Ramírez ¿Verdad? Que siempre lo hemos visto Por el lateral derecho También como volante Ocho Está jugando como central Es uno de los De los cambios Que hace siempre Centeno Poner volantes En línea de centrales Para llevar un buen manejo De la pelota Ablando de Ricardo Blanco Que se atrás De que A Jostin Salinas Insiste con Blanco Va camino al área La deja para Jairo A Orieta Cristian Bolaños Ataque de esa prisa Relevo de Heiner Mora el centro Oldenio De Bernie La salida de Grecia Johan Condega Que zurdo Viene Marrante Recupera El cuadro morado Jake Medina Atrás para Alejandro Cabral Buscando la Salinas Jostin corta el centro Sigue Salinas De nuevo con Michael Arrantes Corta Johan Venegas Intercepta La juega con Esteban Rodríguez con Mora Y asegura Pras con Bernie Ramírez Y ahora esa prisa Tiene más la pelota Intenta apretar A un equipo griego Que espera un poco más atrasado ¿Verdad? Agazapado Y cuando tiene el balón Le da muy buena distribución El partido transita en eso ¿Verdad? Usa pisa que quiere un poco más Va un poco adelantado Pero Grecia todavía controla la pelota Agüero Al otro costado Donde aparece Luis Díaz Apoyándose En Giancarlo Sánchez Este con Agüero Cruza el medio Para Jeremy A pie en Araya Logra librar de marca Toca entre dos Mora que arranque Que la busca Que la pelea Que se apoya en Pereira Llegó el brasileño Atención Metido en el área La marca de Jekyll Atrás con Jeremy Llega a robar Ricardo Blanco Salida de esa prisa Jairo Recibe falta Ella encarta Agüero Ella va a la tensión El árbitro Benjamin Pineda Pero no hay aparentia Si el árbitro cobra bien la infracción No saca tarjeta Acabemos la reiteración Va desde atrás Agüero Directo al hombre Grecia sigue con control de la pelota Pero de falta de profundidad Lo que ha carecido Creo que yo Todo el torneo Y este partido No es la excepción ¿Verdad? Para el porcentaje de balón Que tiene Tiene muy poca profundidad Y eso también Hace de que esa prisa Esté un poco más holgado En defensa Y le cuesta un poco más En ataque Se ve en esa prisa Es mariano para Ricardo Blanco Al área Al centro Kevin Ruiz Va por la pelota Logró cortar Ese servicio De Ricardo Blanco Salida Con Morán Y en el cambio En el equipo de Grecia Loxa Palmaceda Se prepara para ingresar Con el número 28 El segundo cambio De Walter Centeno En el equipo griego Está pidiendo atención Hoy día La pelota en juego Falta contra Cabral Reclaman los griegos Que estaban pidiendo La atención para Díaz Siempre hay amarilla Para José More Sí, correcto Un tarjeta amarilla ¿Para José o para Esteban? Ya lo voy a ratificar El de la falta de More Creo que es para él La tarjeza Está Luis Díaz Sentido visiblemente ¿Verdad? Sí, correcto Nada más para ratificar Para José More El número 20 Sí, bien sacada La amarilla Llega tardísimo El peón Patadón Se ve de cambio Sí, correcto Se va a ir El número 21 Luis Díaz Se va a ir Para que ingrese Con el número 28 Loxan Palmaceda Ya está lista La variante Y me parece Que ya la van A autorizar Se va a ir En camino Luis Díaz De buen partido Jugó muy buen primer tiempo En el segundo tiempo Se apagó un poco Pero igualmente Es un jugador incisivo Que corre muy bien La banda También ayuda Y auxilia A su compañero de turno En esa franja Del campo Hizo, reitero Un muy buen partido Un partido más que correcto El joven De la tiro De la tiro De la tiro De la tiro Eva Díaz Vendrá a la cancha Loxan Palmaceda Que recién De instrucciones La sacan En camilla A Díaz En el equipo Jornada 10 Del campeonato nacional Esta es la semana anterior Vamos a tener fechas De miércoles Nada más en el sentido Que se ha ido rápido Si Y también Los equipos Sobre todo Los futbolistas Que han repetido El jugar miércoles Domingo Resiente También el cansancio ¿Verdad? Ya la otra semana Si no me equivoco Ya no hay Tornada miércoles Ahí viene Tiro libre Para el Zapriza Conversación Entre Mariano Torres Y Michael Parrantes Michael Va a cobrar Levanta el programa Viene Parrantes Levanta el centro Y va Keiner No logra llegar El estético Por fuera No pasa nada Gran Arco Griego Estuvo muy bien En la defensa de Grecia El defender bastante alto Bastante lejos de su arco Porque eso propicia De que el espacio Sea mayor Y que el atacante Tenga que recorrer más A la hora de impactar Creo que eso le favoreció En este tipo de jugadas ¿Verdad? Que la pelota picó Y nadie llegó a impactar Quiere cobrar El saco de la puerta Kevin Ruiz Buscando la Pereira Chanto con Cabral Le quedaba En gol barrantes Justo con lo vio Logra al medio Tapa Yeremi Recupera Grecia Ahora con Esteban Rodríguez Para con Vega Johan Y el giro Contra Heiner Mora Entra la individual Logró ganarle El equipo griego Bayron Jiménez Apoyándose En la acción de Agüero La salida Del cuadro griego Fermi Ramírez Es un sello Es un sello Un sello De este equipo Pero hay que destacar La personalidad De los futbolistas Para poder llevarlo a cabo En la acción de Agüero De la acción de Agüero Insiste Camino En la acción de Agüero Para que ingrese Cruz el servicio Tapa José Mora Buscando la Grecia Sobrevivía Con Michael Barrantes Defensivo En la acción de Agüero Más de la cuenta Con Dega Pero creo que Es inflexión clara Bien sancionado Claudio Que un control De balón Este Jeremy Araya Entró bárbaro En el partido Tiene una zurda Muy buena Y entró muy bien Aceitado En la mitad De la cancha Incluso en el primer tiempo Metió dos o tres Pelotas profundas Interesantes Y le ha dado Tranquilidad al equipo En la mitad De cancha de Grecia Excepto Mora Que es el jugador Más táctico Los demás juegan Todos muy bien Y se asocian Muy bien Próximo domingo Las 11 Cartaginés Pérez Ciudad de Teletica Deportes Cerrando La primera vuelta Del Campeonato Nacional Erella Carlos Bueno Con Giancarlo Sánchez Barrida de Blanco Falta El jugador sapricista No le gusta La decisión Del árbitro Benjamín Pineda Arranca Rodríguez Esteban Cruza Para Pereira La pelea de Brasil La hizo bien Con Jeremy Araya Y va a abrir Llegó a trabar Mariano Torres El desvío De Carlos Villegas Saque de manos Ahora el cuadro Griego Bayron Jiménez De nuevo Jeremy Parece falta Y es falta De Carlos Villegas Tiro libre Para Grecia Y queda lesionado Le va a llamar La atención No le va a sacar Tarjeta a Villegas Solo le va a llamar La atención Mientras se recupera Jeremy Las faltas clarísimas El mencionado Jeremy Sigue en contacto Con la pelota Sigue participando Del juego Los minutos Transcurren El partido Está como Enlentecido Esto le favorece Obviamente A un equipo Medio Que vino Con desparpajo A tener más El balón Que al rival Y por momentos Sin poner Su fútbol Aunque Carente De profundidad Ha tenido lapsos Muy buenos El equipo Visitante El tiro libre Para Grecia Aprovecha Vladimir Ahora con Cristian Molaños Yeri Maraña Levanta el centro El rechazo De Cabral Agroos Por arriba Salida La saca mal Y a Carlos Sánchez Aprovecha Venga López Al Palma Sede De nuevo Rodríguez Sánchez Por arriba Pereira Va al piso Falta de Cabral El árbitro Señala una infracción Cuando iban En la lucha Por la pelota Cae Paulo Pereira Tiro libre Para Grecia Pereira no ha parado De moverse Va constantemente En los espacios Lucha con los centrales Fabrica infracciones Ha sido una pesadilla Realmente Un dolor de cabeza Para la saga Del Sanbrisa Este centro delantero Brasileño Que reitero Tiene muchos registros De centro delantero Nato 9 de área Pero también sabe Jugar con los pies Bastante completo Y le da otro registro De ataque Al equipo griego Que solamente Antes era el toque De balón Ahora puede jugar Directo con él Para fabricar Este tipo de circunstancias El cuarto arte Llega a hablar El técnico De la empresa De Andrés Quesada Y con Andrés Vega Y Walter Centeno Prepara a Felipe Chávez Con el número 5 La próxima variante De Grecia En el tiro libre Grecia Aquí está la falta De tiro libre Para Grecia El higro Para Zapriza 75 minutos De juego El disparo Fuera Terminó lejos El balón Lo intentó Esteban Rodríguez Y otro intento fallido Para el palo largo Con Rosca No baja nunca El balón Se va desviado A Carlos Sánchez La salida De Esteban Rodríguez Para Jeremy Que gira Que aguanta La marca Que toma La pelota Que busca La salida Llega la presión De Villegas Llega el medina Para Aaron Cruz Revienta de inmediato De pierna derecha El cabezazo De Bernie Ramírez La pelea Jairo Arrienta Dos contra él Le gana El balón Falta De este lado El árbitro Falta Contra Jairo Arrienta Y de una vez Una llamada Atención Ahí en el banquillo Griego Que reclamaba Por esta acción De Mora Contra el atacante Sapricista Se va a ir En el equipo Griego Se va a ir El Se va a ir El número 10 Se va a ir En el equipo Griego Que es Johan Lóndega Para que ingrese Felipe Chávez Mientras que En el deportivo Sapricista Se va a ir Ricardo Blanco Para que ingrese Tassio Las variantes Las últimas Que se preparan Ahí lo tiene listo Tassio Mayer En el tiro libre Para el Saprice Va a cobrar Michael Barrantes Levanta el centro ¡Cabezazo! ¡Fuera! A boca de arco Llegó Jairo Arrienta Falón por fuera Saque de fuerte Bueno Inmejorable situación Mientras se realiza el cambio El centro de Michael Barrantes Fue espectacular Fue muy bueno Porque se mete por detrás Del primer defensor Y peor en el que llega Jairo a impactar Acá vemos la reiteración La pone por detrás Del primer defensa La pica del punto Pero eran tres Sapricistas Para definirla No la puede culminar Bien Jairo En situación clarísima Que se le va El Saprice Están los cambios Que ya les anunciaba Se va Ricardo Blanco Se va Johan Condega Va Tassio Y va Felipe Chávez Con el número Completando los cambios Tanto a la prisa Como a Grecia Quien le dio la orden Que le dijeran A José Mora Que se tirara Un poco más Sobre el sector Izquierdo Porque por ahí Le están haciendo daño Al equipo Le dejo Walter Sánchez Levanta el balón Tapa Mariano Torres La pelea Jairo Arrieta Bolaños De nuevo Grecia Con Agüero El Tassio Maia Falta El brasileño Bueno ahora sí Decididamente El Saprice Jugando con dos delanteros Con dos centros delanteros El recién ingresado El brasileño Tassio Maia Y también lo pruebo Con Jairo Arrieta Un poquito desde atrás Pero a la hora de atacar Van a ser dos centros atacantes Balón a medio campo Ahí está peleando La Grecia Lopsa Palma Seda Traba Mariano Atrás le queda Cabral Llega la Mora Pereira Que lo intenta Pero no le llegue Lateral para el Saprice Va a cobrar Yosin Salinas Teleférico El rechazo de Sánchez Vuelve José Mora Le entrega Araya El cambio De Felipe Chávez Abierto Punta izquierda Balmaceda Horta al centro La hace bien Balmaceda Que le disparó ¡Fuera! Vuelve a atreverse La ofensiva Robson Balmaceda El uniforme La misma que hizo Balmaceda Por el centro Regresa Y el del portero Esa prisa Vale El perfil Y rematando Bastante desviado Pero es otra intención buena Balmaceda Se ubica por el lado izquierdo Es el jugador más rápido ¿Verdad? Después ya la media cancha De Grecia Hace una media cancha De posición de balón Dejando solamente De única punta A Pereira Y ahí es que Medina Y la salida del cuadro Para Alejandro Cabral Mariano que baja Que toca largo Tacio Raspa de cabeza Arranca Bolaños Contra él Bayron Jiménez También es Cristian Tocó el balón Y Es lateral Atención Roba Tacio 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 Alcalo Kevin Nui Terminó metiéndose Robaba Llegó la lucha De Tacio Bueno muy bien Tacio Primero atento Para robar el balón Y se sacó de encima Al arquero Le quedó corta Le quedó muy pegada Al pie No pudo definirla Vuelve Grecia Lopsan Balmaceda Juega bien Lopsan Va entre dos Sigue Grecia Aguanta Balmaceda Toca para Felipe Chávez Gira El cambio Al otro costado Ahora Esteban Rodríguez Se vino Grecia Abre por un costado Araya Atrás Balmaceda La vaca Saca una marca Penal 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 Para Grecia Lo derribaron Galopsan Balmaceda El árbitro dice La máxima Y la jugada La inicia El propio Balmaceda Del lado derecho Deriva Hacia el costado Izquierdo Bien jugada Por Grecia Centro Atrás Y la hace perfecta El recién ingresado Balmaceda La controla de pecho Cuando le sale El defensor Es Michael Barrantes La toca Y en la pasada Michael Si Le toca el pie de apoyo Claramente Es un penal claro En el minuto 81 Tiene Grecia La posibilidad De ponerse encima Del marcador Vemos la reiteración Si La toca claramente De Michael Barrantes Que sigue de largo Ante la fiesta De Balmaceda Que entró muy bien En el partido Va a cobrar Paulo Pereira El apacante brasileño Nerviosísimo Fuerte Llegaron Cruz A la par de Pereira Se mete Jekyll Que si lo nota Coronaría un partido Casi imperfecto Para él Ha sido la figura De su equipo Entre varios jugadores Que han hecho Lo han hecho muy bien En Grecia Vamos a ver Cómo define Esta jugada El Brasil Se viene La pena máxima El árbitro De ese árbitro Se puede mover Por siempre Que esté sobre la línea Pereira Toma Mucha distancia Una conversación Del árbitro Con futbolistas Se viene El tiro libre Pereira va Se viene el penal Se viene Pereira Se tiró Aron Cruz El rechazo El disparo La sacaron De la línea La sacaron De la línea Y se viene Abraza Prisa Arranca Carlos Villegas Desmierda La saga Tapó Aron Cruz Seguimos 0-0 Bueno y pasó De todo Criter en la jugada Del penal de Pereira Una gran tapada De Cruz Y después Le queda nuevamente A Pereira Y en la línea La salga El defensor de Zapriza Muy emocionante En los últimos minutos Era güero El rechazo La tiene Michael Barrantes El cambio abierto Por un costado Cristian Bolaños Vamos Vamos De nuevo para Michael Ahora Zapriza Se mete el ataque Arrantes Danielo Torres André Con Villegas Abierto el servicio Metido Punta derecha Salinas El centro Y la pasión Ahí va Tapa Yankar Agüero Recupera el cuadro Griego Yankar Los Sánchez Paseo Alargo Y hasta ahora Sala pronto Después del penal Así llegó A pegar La Pereira Vemos la reiteración Pereira Busca un palo Se la juega Muy bien Aro Y va otra vez Al cierre Le queda Pereira de cabeza Y es creo que Cabral Que la saca De la línea Va Providencial Muy buena mano Primera buena elección De Aaron Se levanta rápidamente Y le queda nuevamente Al delantero Para poder Meter la bola Y es el argentino Que la saca En la línea Y esto levanta Enciende al público ¿Verdad? Porque a partir De ese momento También la gente Se metió en el juego Y estos últimos minutos Van a ser muy vibrantes Se mantiene En cero por cero Viene Grecia El pase largo Pablo Pereira Hasta atrás Alejandro Cabrami Ariano Torres Parece recibir falta Lo que hiciera El árbitro de la instrucción Contra el volante argentino Lo importante Que ha sido ahora Un club ¿Verdad? No solamente En este partido Recordamos el partido Ante Limón Que tuvo dos o tres Tastajadas Buenísimas Y después Los equipos bolíos Jairo Arrieta Jairo Arrieta En el área Arrieta En centro Atrás Bolaño La tiene Bolaño Se le hizo pequeña La cancha El debió El córner Tiro de esquina Pero el sapriza Si Parece que le sobró Ese engancha A Bolaño ¿Verdad? Que la jugada Pedida remate Opta por enganchar Para el lado izquierdo Una muy buena jugada De Arrieta Por derecha Que viene Tiro de esquina Se enciende el estadio Va a cobrar Barrantes Preparado para A Mercer Lo le echas a Yermi Araya El día Ahora Recupera Mariano Torres Aquí está Alejandro Cabral Cabral disparó Por arriba Intentó El zaguero Centrado Cuando aquí tenemos De nuevo la acción La jugada Como fue Jairo Repiéndose Internándose El área Y luego El cruce Para Cristian Bolaño Como se puede Tomando la ocasión Ahí Perdón Cae en la cancha Creo que Loza Ahí trata De levantarlo Casi que A la fuerza Cabral Y por eso Algunos futbolistas Consideran Que está haciendo Tiempo Si Bueno También todos juegan Esto Ahí veíamos La reiteración Cuando Bolaño Controla Tiene dos hombres Por delante Elige Ir hacia su pierna Zurda Y bueno Después es muy bien Marcado Un buen movimiento De Jairo Arrieta En ofensivo La diagonal Que es muy bien Interpretada Buena chance De esa presa Bueno Pide la camilla Para Loza Para Almacena Que bien Entró Almacena El juego Si Atrevido Enfrentó Marcas Tuvo dos remates Y la penal La hizo muy bien Cristian Porque controla De pecho Y cuando todos Esperaban el remate Hace la finta Y bueno Se va con todo Ahí también Michael Barrante Para cometer el penal Y que después Si se Se viste de héroe Aaron Cruz Atacando ese penal No sacaran del terreno De juego Que recorren Que ya se Completaron Todos los cambios Atenderán fuera A Lobsen Balmaceda Que fue uno De los que Entró de valiente En el equipo Griego Y aquí aprovechan Para tratar De tranquilizar Un poco El juego Ahí hablan Con Jeremy Aquí en el banquillo De los griegos Allá va El pasado Que bueno Cuando salen Figuras Un hombre nuevo Y que llegan A demostrar calidad Inmediato Acá vemos La de Tasio Que enseguida Interpreta El saque de banda La roba Y cuando Se saca Al arquero Encima Le queda muy cerca La pelota De la pierna Y no puede Definirla El ariente Brasileño Van a rerodar Las acciones Cobra Al arquero Kevin Ruiz El cabral Con el cabezazo Peleando La mora Jairo Arriente Arroba Adelanta mucho El balón Maraba Jan Carbauer Esteban Para Felipe Chávez Y Mora Hacia atrás Don su arquero Kevin Ruiz Plota al medio Teleférico A Cabral La pelea Da con Ferreira Sigue Cabral Vuelve Chávez Jeremy Medio campo Cuando el balón Va entre dos El servicio Que quedan En poder De ellos Sin Salinas Aaron Cruz Levanta El arquero Samprisa 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 Demora Hubo falta Carga Contra Jairo Arriente Tiro libre Con el Samprisa Lleva con más ganas Samprisa El ataque Que con fuego Va con mucho También este Alentado Por ese penal Fallido Del futbolista Pereira Llegó bien Claro Franco Cabeció Impactó fuerte Lo que si la pelota No la pudo esquinear Y fue las manos Directas de Kevin Ruiz Acá vemos el centro Medido El cabezazo Bueno Fuerte Pero si va Directo A las manos Del arquero Ahora La tiene Felipe Chávez Jugándola para Esteban Rodríguez A ver Sigue Michael La pelota de Agüero De nuevo Chávez Rodríguez Hacia atrás Fermi Ramírez Esta de nuevo Lobson Balmaceda La cancha Aquí está Agüero Revienta en medio Cabral Viene por ella El vio Que le queda Lobson Balmaceda Que vuelve El ataque Arranca Busca el área Sigue Lobson Desde atrás Venía Mariano Torres Sacando el esférico Ahora Palo para Carlos Villegas Carlos Sánchez Villegas Corta el centro Frente al área Agüero Metiendo la punta Del zapato Opera Mora juega Venía para Balmaceda Dos contra él Se apoya En Sánchez Agüero en el área Hace largo Donde intercepta Jake Elmedine A ver cómo Lo saca el sistema El partido de San Carlos Abuelo También La pareja de centrales De San Carlos Abuelo Ramírez Ha hecho Buen partido También La saga griega Mariano Torres Buscará por arriba Tacio Maya La vaca Le queda Abairón Jiménez Cuatro más Cuatro minutos En la reposición De esta etapa Complementaria Alejandro Cabral Abre por el costado Va Heiner Moren András Con Jake Elmedine Noventa minutos De partido En el cruce Al medio Le va a quedar A Zapriza También Mariano La juega Torres Frente a él Moren Mariano Saravicio Frontal Jairo Arguete Le vuelve Para Mariano Levanta El global área Rechazo de cabeza Levanta Levanta Esteban Rodríguez Jugándola La pone al piso Con Balmaceda De nuevo Esteban Tocan bien Eso la vaca Giancarlo Sánchez Villegas La marca Sigue Giancarlo Levanta Viene Heiner Levanta El centro Gol 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 Mariano Gol El Deportivo De Zapriza De Zapriza De Zapriza Hacia Mariano En la reposición De Grecia Brasileño Zapriza Uno Grecia Bueno señores Señores Digan lo que quieran Pero este señor Tassio Maia Define de primera intención Como un centro delantero Que sabe lo que hace ¿Verdad? Siempre Siempre Encara Y anticipa Al lado de adentro Para definir El centro preciso Precioso De Heiner Mora Y el anticipo Es muy bueno Define con el borde externo Tassio Maia Al minuto 90 Pone a ganar Al Zapriza Nueve goleador Está buscando El Zapriza Ya lo encontró Tassio Maia Pelota que toca El gol Señores Y nada más Para apuntar Hubo tarjeta amarilla Para el 30 Para Esteban Rodríguez Del equipo De Grecia Y el estadio Enloquecido Zapriza Uno Grecia Cero Y termina Con un gran promedio Tassio Maia El mismo El mismo Producción diferente A lo que fuera Otro gran goleador En el Zapriza Como Adrián Andrés Maia Pero ese era Argentino La definición Es muy buena Cristian Porque de primera Intención Inserea el balón ¿Verdad? Llega Y con una brocha La toca con el borde externo Para definir Es una gran definición Amir Michael Barrentes Olaños hacia atrás Tiene Arohn Cruz Por el esférico Tuvo momentos de crisis Faltaban 8 minutos Un penal en contra Y ahora A1 del final Están arriba Ganando 1 por 0 Si El partido ha sido riquísimo En los tácticos Y en los futbolísticos Para analizar Para disfrutar Un equipo griego Que vino Se plantó Y por momentos Fue superior al Zapriza Un Zapriza Que nunca claudicó Y con un gol de Maia Ganar el partido El domingo A las 3 de la tarde Rafael Boraños Carmelita Zapriza La emisión De Teletica Deportes Fecha 11 Del Campeonato Nacional Le recordamos La definición Cómo caen Los dos griegos Que venían Y ahí parte El reclamo De que Jairo Que está votado Bueno Maia Aparece Aprovecha Mete el pie Anota Y pone a Zapriza A la 0 Viene Mariano El cambio Para Cristian Bolaños Están a su lado Keiner More Lo que rata El césped Mariano Frente El área Retan El desvío Rechaza Giancarlo Agüero Hora para Baina El pase medio Y atención Viene el árbitro No más Esto fue Esto fue todo En el juego Aquí en el Ricardo Zamprisa En el último momento En la última hora Zamprisa Saca la victoria Termina Derrotando a Grecia 1 por 0 En la cancha La reacción Es Gustavo López Carcavo Gracias Cristian Aquí esperando a Pablo Pereira Que lo hemos solicitado Está llorando Está llorando El jugador Está muy sentido Vamos a ver si puede venir a atendernos Si no pues Lo vamos a A comprender Creo que no Creo que va A seguir Pablo Pereira Y vamos a Bueno ahí nos van a traer otro futbolista Aquí están ovacionando a Tassio Y Tassio en el centro de la cancha Haciendo las delicias de La gente Bueno va a venir primero Tassio Que es sin duda alguna La figura otra vez Y creo que en los últimos Tres partidos del Zamprisa Me ha tocado entrevistarlo Justamente Si bueno Nos cambian el Jugador del equipo De Grecia Justamente porque se fue Ok ok Giancarlo Si si Bueno aquí está Giancarlo Bueno Que fue lo que ocurrió O sea Ustedes saben que Que aquí En este estadio Generalmente pasa esto Si ustedes no aprovechan Las opciones que tienen Les pasa esto Si es claro Creo que Vivimos a hacer un buen partido Creo que Esa pieza la que tuvo Bueno Todo el cine de fútbol Es un equipo grande Que sabe que La que les queda La va a aprovechar Y nosotros la que tenemos No aprovechamos Si Que sentimiento tienen En este momento Porque hicieron un gran partido Pero eso queda solo Para el recuerdo Si No solo hoy Creo que Partidos anteriores Hemos venido haciendo Bien las cosas Ahí del fútbol A veces Se gana y se pierde Hoy en su copa es de Y bueno Porque el que ha sido Está bajando Para el domingo Giancarlo Agüero Gracias Y aquí está Tacio Maya Bueno Tacio Me ha tocado entrevistarte En los últimos partidos Yo sé que ya está aburre Pero Pero creo que Te lo has ganado Te lo has ganado La gente te lo reconoce Entraste en pocos minutos Y tuviste tres opciones Y otra vez Con una gran definición Sí ¿Verdad? Gracias Tacio Bueno ahí teníamos A Tacio Maya Y así cerramos también Nuestro trabajo Aquí en la cancha Después de este Agónico triunfo Del Deportivo Zapriza Adelante Jorge Gracias Gustavo Por la información Buen partido Vaya segundo tiempo Lo vamos a repasar De inmediato Aquí en el resumen Stenis de Blanco Resiste miles de lavadas Ahora a 14.200 colones El galón Presenta el resumen Del segundo tiempo Dale más valor Con Blanco Segundo tiempo Que tuvo de todo Los postes Los porteros La pelota que sale De la línea Esta es una de esas jugadas Porque Blanco remata Dan el poste Jairo va por la pelota El portero no la agarra Y Justin Salinas Yo no vi falta Pero el árbitro la señala Y ya Ramón tendrá Su detalle al respecto Pero si Ahí está el remate De Blanco El portero no logra Atraparla Jairo La quiere Disparar Y el defensa Se mete en la ruta Y lo evita Aquí casi Se incurre en autogol Estaba muy atento A Aaron Cruz Que había sido figura Para el Zapriza Por el tema del penal Y hasta que habrá Que darle cierto crédito Porque es el que saca La bola En la línea Ojo que hay que decirlo Que Grecia jugó Un gran partido Grecia tiene Personalidad Pone la pelota en el suelo Juega bien Lo hace de buena forma Y este penal Es muy claro Muy claro No hay nada que discutir La falta Es inobjetable Y Pereira fue el encargado Del penal Que detiene Aaron Cruz Este remate Con la intervención De Heiner Y de la de Cabral Hay tres figuras Determinantes Porque la pelota Estuvo Tres veces en ruta A la portería Esta es la primera Esta es la segunda Cuando Heiner se mete Y esta que le queda Pereira Y que Cabral Se pone en la línea Y evita La posibilidad del gol Luego llegó esta de Tacio Un buen cabezazo Pero donde estaba El guardameta Y llegará la jugada Del gol Este es un muy buen pase De Barrantes Que le permite a Heiner El triunfo Para el Deportivo Hablé al Zapriza Que balanceó un poquito El tema En el segundo tiempo Con un poquito Más de insistencia 29 minutos 27.30 Para el equipo De Grecia La verdad Un tiempo efectivo Alto Dichosamente Los remates A portería Abundantes 14 del Zapriza 6 directos 10 de Grecia 5 directos La verdad Grecia Vean ustedes Que el número Lo mejoró tremendamente Hizo 7 remates Más Y de esos 7.5 A portería Lo que habla bien Del equipo de Grecia La verdad Es que le ha venido A hacer un gran partido Al Zapriza A Tibad 17 faltas Para ambos En el plano disciplinario Una amarilla Para el Zapriza 4 para Grecia 20 juegos Tiene Zapriza De no perder En condiciones local Lo que entiendo Es una nueva marca Del Zapriza Eso como local Repetimos Y 5 juegos Tiene Grecia De no vencer al Zapriza Venía de 3 empates Consecutivos Hoy se dio En el último instante Del partido Ante los Morales Coyo presentó Las estadísticas Del segundo tiempo Con Sur Voy a lo seguro Latex 3000 Es la única pintura Con nanotecnología Probada y comprobada Ahora en oferta Presenta El análisis arbitral Movido Segundo tiempo Ramón También para el árbitro Partido que tuvo De todo También como se lo dice Y no solo En el futbolísticamente Sino en el campo arbitral Unas cosas no comparto Otras si Es lógico Vamos aquí A ver las acciones Este fue en el primer tiempo Para mi esto es de tarjeta roja Esto es dar un puntapié A un contrario Sin estar en disputa El balón Los árbitros no se animan Les queda grande La decisión Al respecto En este tipo De jugadas Aquí otra fuerte falta Que también podría Ponerle el color Que quisiese ¿Verdad? La tarjeta amarilla Pues es La forma que el árbitro utiliza Pero podemos ver La actitud del jugador Que es que ya no le llegan Al balón Y atentan directamente Contra la integridad física Del contrario Y eso es sancionado Aquí Digamos que inventa La falta del árbitro Porque no hay Absolutamente nada Dichosamente para él No hubo gol Pero la pitón Simple y sencillamente Como llamábamos antes Perdón Pelotera Otra acción de falta Donde fueron Bastante constantes Del penal Que vamos a ver Que el penal Es muy claro ¿Verdad? El penal es evidente Pero ojo La falta de determinación De los referes Cuando alguien Los obliga a hacer esto Jorge Y aquí es donde yo digo Vea la invasión Que se da Este penal Debió haberse repetido Dos jugadores Un metro Un metro y medio Dentro del área Antes de que dispare Antes de que dispare Y el árbitro Se hace de la vista gorda Estas son las acciones Que yo critico Y ahí yo emplazo La comisión de arbitraje Porque son permisivos Y aquí La falta de la cometa Jairo Arrieta Tassio va en disputa Del balón Va cuerpo a cuerpo No veo Tiene más fortaleza Y creo que el reclamo Fue eso Y estas cosas Que se dieron Pues atípicas En el fútbol Que habla El entrenador Con el cuarto árbitro Ahí Y luego la forma En que Walter Centeno Le habla al árbitro Que más bien Lo está calmando Está diciendo Relax Relax Pero en términos generales Creo que el trabajo No estuvo pues Del todo mal Con Sur Voy a lo seguro La Tex 3.000 Le da mayor cubrimiento Y lavabilidad A sus paredes Probada y comprobada Ahora en oferta Presentó El análisis arbitral Con 5 partidos Ya de esta jornada Aquí los vemos Ya se completaron Victoria para Guadalupe Victoria para la Liga Carmelita y Pérez Que empatan Zapriza que gana Y gana Herediano Al equipo de San Carlos Para mañana Santos contra el Cartaginés A las 3 de la tarde Con este resultado La tabla de posiciones Se mueve de la siguiente forma Zapriza sigue líder Con 83% de rendimiento 25 puntos La Liga está 4 detrás O el gol diferencia Que puede terminar Siendo factor En algún momento Herediano Trepa hasta el tercer lugar Llega